¡Qué bonito mensaje! Leí de la Biblia ¡Qué bonito mensaje de Dios escuché! Que mi Cristo ya viene a su pueblo a levantar De alegría y de gozo, yo me puse a llorar Si tu alma está limpia, Cristo te llevará Y esta carne podrida, y este cuerpo vacío Aquí se quedará Tu amigo que me estás oyendo Escucha bien lo que estoy diciendo Si tú quieres vivir en la gloria Si te quieres liberar del infierno Ya los días se nos van pasando Y el tribunal te vas acercando Piensa bien, ya no sigas pecando Porque Cristo te estará juzgando Cuando estés en el cielo En presencia de Cristo ¡Qué tristeza tan grande será para ti! Cuando abran el libro Y tu nombre no esté Cuando oigas la voz Apartados de mí Por tu alma tan sucia Cristo te juzgará Cristo te juzgará Y en el lago de fuego Pagarás tu condena Por la eternidad Tu amigo que me estás oyendo Escucha bien lo que estoy diciendo Si tú quieres vivir en la gloria Si te quieres liberar del infierno Ya los días se nos van pasando Y el tribunal te vas acercando Piensa bien, ya no sigas pecando Porque Cristo te estará juzgando Tan, pulpa... ун Se 다quiera Estaba así Como T kontra Estaba Ya Te T grandpa Tu T bi